Y para comenzar les cuento que la Alcaldía de Cuenca y su Fundación Municipal de Turismo, junto al sector y su cadena de valor, tienen una completa agenda de actividades para este feriado. Cuentan con miradores, cerros, museos, iglesias, restaurantes y muchos lugares que recorrer. Mejor no les cuento más y veamos la siguiente nota. Cuenca le brinda al visitante una experiencia inolvidable gracias a sus paisajes naturales, arquitectura y diversidad cultural. Es una ciudad que está para todos los gustos, para escapar románticas, para ir en familia, para ir con amigos, a farrear, porque tenemos mucha oferta también para la farra. Así es que les esperamos en Cuenca, siempre bienvenidos. En este feriado, el 24 de mayo y el día que ustedes quieran escaparse a esta bella ciudad. Un destino que recomienda a ecuatorianos y extranjeros conocer su oferta gastronómica y cultural. Queremos que visiten esos restaurantes innovados, la gastronomía tradicional que se ha fusionado con la comida nueva, con la nueva cocina y lo que queremos es que vayan y prueben esta gastronomía. También queremos que visiten las zonas naturales, los miradores que tiene la ciudad y las oportunidades culturales que se van a dar en torno a la visita de criptas, por ejemplo, de las catedrales y otros espacios y actividades culturales que se están preparando en casas patrimoniales, en museos, con la iniciativa del sector cultural. En el feriado del 1 de mayo, la Atenas del Ecuador contó con 73% de ocupación, lo que generó 3,5 millones de dólares. Para este feriado, por el 24 de mayo, la proyección es superarlo, sobre todo por la apertura de la carretera. La vía Cuenca-Molletura-El-Empalme ha sido aperturada desde el lunes 16 de mayo por el Ministerio de Transporte, en horario controlado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con el objetivo de que podamos tener esta conectividad que es más rápida con la ciudad de Guayaquil, sobre todo, y con la costa ecuatoriana, para potenciar el comercio, potenciar el turismo. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca lanzó un concurso para que las personas que los visiten este fin de semana posteen y etiqueten sus reels o fotos en la ciudad. En el Instagram, visitcuenca.es. Y el que más likes obtenga, tendrá interesantes premios. Una noche en la habitación para dos personas, con desayuno incluido, en el Hotel Boutique Internacional Ixa. Y también tenemos, por parte de la Corporación de Guías y Profesionales de Turismo del Austro, un City Tour mediodía, más de entrada a la Catedral de Sagrario, visita mediodía al Parque Nacional Cajas, y un pool de igualaseo. En cuanto a seguridad, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Gobierno han implementado a la Policía de Turismo, que da soporte en los lugares con más afluencia de personas.